Navidad, 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 qué bonita es la Navidad. Muy buenos días, mi gente bella, preciosa. ¿Qué es lo que? Aquí tempranito dándoles los buenos días. La bienvenida a otro vlogmas. Son las 7 y media, no, 7.45 de la mañana. Ya yo fui a sacarme sangre, fui al supermercado. Estoy organizando lo que compré. Tempranito, tempranito. Ustedes saben si todo eso. Ayer cuando fui al reumatólogo, me dieron una orden para ir a sacarme sangre. Como no tenía cita para ir a sacarme la sangre, me levanté a las 5 y media de la mañana. Ya a las 6 había salido, porque abren a las 6 y media. Y yo fui la segunda. Ya había un señor al frente de mí haciendo fila. Y entonces, nada, fui la segunda a salir de ahí súper rápido. El problema fue ya regresar para la casa, porque ya todo el mundo está saliendo para el trabajo. Y había un tráfico terrible. Así que me paré en el Publix, en el super, a comprar unas cositas que hacían falta. Y ahora es que acabo de llegar. Les cuento que ayer, cuando llegué del médico, no grabé más nada, porque llegué mal. Tuve que tomarme un medicamento y eso ya me noqueó por completo. Y no, no hice nada, no edité video, no agarré computadora. Suerte que estoy haciendo los vlogs más adelantados. Y ya tenía dos, o tengo dos videos ya listos ahí en YouTube. Solo me tengo que hacer clic a publicar y ya. Porque ayer en verdad no me comencé a sentir bien. Y me pasé la tarde entonces en el sofá reclinable, que es el que tengo acá, con mis almohaditas y mi sábana. Y ahí pude entonces descansar o nada, darle tiempo a calar medicamente y la pastilla. Bueno, compré algunas frutas ahora que estoy al supermercado y así se ve el frutero. El esposito le gusta. Yo como que estoy un poquito indecisa todavía. Esta partecita aquí va a ser para los aguacates. Pero creo que voy a poner aquí el cambur, la banana, guineo. Nosotros le decimos guineo porque esta es una de las frutas que tiene que estar sola. Porque si está junta con otras, tiende a madurarse súper rápido. Y entonces lo puse ahí arriba. Pero por lo general aquí es que pongo los... Bueno, o pensaba poner los aguacatation. Ay, me encanta el aguacate, señor. Si fuera por mí, ay, yo comía el aguacate todos los días. Pero tengo que aprovechando ahora que están en ofertas. Porque a veces ponen uno por dos dólares o por tres dólares. Ahora esto lo compré cuatro por cinco. Así que no está nada mal. Y todavía tengo mis calabacitas aquí que compré. Están y tan lindas que me da pena botarla. Bueno, ahí se quieren. No le están haciendo daño a nadie. Bueno, vamos para la oficina para comenzar a trabajar. Y estaba, no, le voy a hacer el té. Así no tengo que venir para acá otra vez. Me estaba riendo yo en el supermercado. Porque fui para el área de las instaladas. Lo cual no compré lechuga ni nada por el estilo. Solamente compré una bolsa de espinaca. Porque, señores, las lechugas están contaminadas. Y me acordé de un chistecito que vi por Instagram. Donde dice, cada vez que me quiero poner a dieta, la lechuga está contaminada. Y me pareció súper cómico. No estoy segura, pero creo que solamente la lechuga romana que está contaminada. Y muchos restaurantes no están sirviendo ensaladas. Así que la semana pasada compré, o hace dos semanas, compré un paquetico de repollo. Y no recuerdo que otro tipo de lechuga. Como una lechuga mixta, el esposito no quiso comerla. Y dice, no, que está contaminada. Yo sí, pero que solamente una clase de lechuga, no todas. Pero puedo estar equivocada. Así que en esta ocasión, ya sabes que no voy a perder mi dinero. No voy a comprar ensalada o lechuga como tal. Así que solamente compré la espinaca. Y, ah, déjenme mostrarles que ayer o los otros días les dije de este té que está buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Señores, déjenme decirles. Yo estoy haciendo el gran esfuerzo de grabarles todos los días. Pero en verdad no me he estado sintiendo bien, para serles honestas. Pero me comprometí a hacer los vlogs diarios. Y estoy tratando, señores. Un gran esfuerzo de hacer los vlogs diarios y de poner mi mejor cara. Este es el té que compré en Ross. Y este es, señores, está muy, muy bueno. Los ingredientes dicen que este es jengibre orgánico, té verde orgánico y lemongrass orgánico. Lemongrass es limoncillo. Y así luce la caja. Esta marca, Stash Organics, no reconozco esa marca. Y estaba súper económico. Me costó $3.29. ¿Cuántos paquetes traen? Ay, no puedo ver. No tengo los lentes puestos. Pero nada. Está súper, súper bueno. Y esa combinación de limón, jengibre y té verde es súper potente, señores. Así que se los recomiendo. Aunque no sea esta marca, porque me imagino que no en todos los lugares lo tienen. Les recomiendo muchísimo tomarse un té, especialmente el jengibre, que es buenísimo. En el canal tengo ya un video sobre los beneficios del jengibre. Y creo que tengo una recetita ahí para rebajar o bajar de peso. Vamos a preparar mi té y vamos para la oficina a comenzar a trabajar. Bueno, hoy aquí no se come arroz. Hoy voy a hacer una yuca con huevo y cebollita. Por lo general lo comemos también con salami frito, pero ay, me dio vagancia. No quise en el mercado comprar el salami. Así que se va así. Con... Ay, se está empañando. Ese por el calor. Se va así. Con huevo frito y cebollita frita. La tengo remojada con un poquito de sal. Sal rosada, sal de Himalaya y vinagre de manzana. Ay, porque da un saborcito bien, bien rico. Ya casi están. Ay, pero se vuelve loca de que ve el tipo de UPS. Y eso que no tocó el timbre. ¿Qué me llegaría? ¿Qué me llegaría? Deja esperar que se vaya. Se vuelve loca ella. Huh. No, no. Place. No. Vamos a ir a tiempo. Ese es su sitio de espera cuando suena la puerta. Ella no puede venir para acá. Ok, que habrá llegado aquí. Wow, pero esto vino todo debaratado. Miren, señores. A eso sí que lo estrellaron. Le dieron 20 mil vueltas. Bueno, estoy cocinando ahora. Así que no puedo abrirlo. Vamos para el cuartito de los regueros. Vamos a ponerlo ahí mientras tanto. Porque se me quema. Se me quema. Ese es su lugar de estar ahí para que no vaya corriendo a la puerta. Pero tiene que dejar de ladrarle a la gente. Ok. Pau, pau. No barking. Y bueno, señores. Así quedó la comida de hoy. Y honestamente, señores. Falta el salami. Oh my God. Debí de ir a comprarlo. De verdad. Porque yuca y plátano sin salami. Como que no. Ah, y obviamente. Aguacatation. Un aguacatico. Riquísimo. El esposo está bañando. Cuando él salga de bañarse. Bueno, ya está terminando. Voy a partir el aguacate. Y vamos a comer. A comer. Ok, mis chicas, chicas. Les voy a compartir un truquito que estoy haciendo, señores. Para no comer por las noches. Inmediatamente que termino de cenar. O de comer ya la última comida. Por lo general, nosotros cenamos como a eso de las 5, 5 y media. Más tardar a las 6. Lo que estoy haciendo es cepillarme los dientes. Inmediatamente que termino de comer. Para así mandarles a señalar al cerebro de que no voy a comer más. Ya comí la comida. Y se le quita esa ansiedad a uno de comer, especialmente por las noches. Y lo cómico es que él también se está cepillando los dientes. Para no comer. Y otra cosa muy importante también es el hilo dental. Así que me paso el hilo dental, luego me cepillo. Y ya hasta mañana no comemos. ¿Verdad que sí? Sí. Que se está cepillando. Y se está cepillando. Para así no comer. Porque a uno le da esa ansiedad de comer. O sea, yo puedo durar todo el día sin comer. Pero ya por la tarde, después de las 3, 4 y que me da esa hambre. Terrible. Bueno. Me está cayendo esto. Bueno, me voy a pasar el hilo dental y luego me cepillo. Ay, qué rico se siente cuando me cepillo los dientes. Y por eso es que uno no me da ganas de comer. Y ahora lo que hago es que me aplico mi bálsamo de labios. Y esto es, bueno, una mascarilla para los labios. Pero bálsamo de labios. Dice que no se la aplica por la noche. Pero yo me la aplico durante todo el día. Me encanta esta brochita. Que trae para uno no tienes que estar metiendo los dedos. Bueno, ya le compartí este que es de La Niche. O La Niche. No sé cómo se pronuncia. Salió en mis favoritos. Ay, qué rico. Ya. Ahora, a evitar que estos vlogs no tienen con el látigo. Ay, ay, ay.